¿Qué es la Comisión Organizadora? No se usa a elegir docentes para la Comisión Organizadora, sino accesitarios, algo así como suplentes, ¿no? ¿Y quién lo está solicitando el Ministerio de Educación? Por lo tanto, quería un poco aclararles eso y que podamos asistir el día miércoles 17 a las elecciones, el llamado es para los colegas docentes y estudiantes. Entonces, nos acercamos al local de Emancipación, que vamos a estar ahí de 1 a 6 de la tarde. Los esperamos.